Tiene la palabra el diputado por Tierra del Fuego, Héctor Tito Stefani. Gracias, señor Presidente. Usted, el fin justifica los medios, ¿cree usted eso? Esta idea extraída del Príncipe Maquiavelo es la más adecuada a la estrategia política que hoy el Ejecutivo está poniendo en escena. Es más, diría, supera al Príncipe Maquiavelo, porque le agrega el relato, la epopeya, esta idea de que el arte de no conseguir nada concreto, pero hacer de cuenta que ya lo logramos todo. Es una herramienta que les ha dado muy buenos resultados electorales, pero nada en desarrollo humano en la Argentina y mucho menos en avances estructurales para que al país le vaya bien. En esta lógica, el Congreso no delibera, hace como que delibera, que es esto que estamos haciendo hoy. Son manifestaciones de voluntad, acá no estamos deliberando nada, este no es el poder deliberativo. Esta es otra sesión sin debate, con un quórum comprado, hoy lo escuchaba algún diputado hablar de que era oposición, y daba quórum y después vota afirmativamente. Es otra sesión donde no vamos a resolver ningún problema de fondo, y cuando me refiero a que no hay deliberación, es porque son proyectos que vienen del Ejecutivo ya enlatados, y nosotros acá venimos, nos manifestamos, pero hoy va a terminar siendo ley este proyecto que viene del Ejecutivo. Entonces, de Congreso, bastante poco. ¿Este proyecto resuelve algún conflicto? Ninguno, ninguno. ¿Resuelve el problema estructural previsional? Tampoco. Mire, señor Presidente, este Congreso tiene varias deudas con la República. Una es el sistema previsional, para resolverlo deliberando. Otra es la ley de coparticipación federal, desde el año 94 tenemos pendiente ese deber. Más otras tan importantes como la reforma tributaria, la reforma laboral, sin las cuales la Argentina no va a arrancar. Ahora, mire, señor Presidente, en 2010 se dio la movilidad jubilatoria, el 82%. La vicepresidenta actual, en ese momento, Presidente de los Argentinos, la vetó. En el 2017 nosotros votamos una ley, otra vez reintegramos el 82% móvil. Le garantizamos actualizaciones cada 3 meses a los jubilados. Les dimos actualizaciones por encima de la inflación, porque la verdad, desde que yo soy chico y ya soy viejo, la inflación es la que manda la Argentina. Y resulta, señor Presidente, que eso nos costó varias toneladas de piedra. No voy a decir ni 8, ni 10, ni 12, ni 14, así no hay ninguna expresión. Varias toneladas de piedra. Y muchos diputados enfurecidos. Enfurecidos. Que hoy los veo tranquilitamente sentados, lo que en mi pueblo se llama sinvergüenza. Mire, señor Presidente, tan beneficiosa era esa ley para los jubilados, que lo primero que hizo el Presidente Alberto Fernández fue dejarla sin efecto. Y empezó a dar aumento por debajo de la ley. Y por supuesto, incumpliendo esa promesa de campaña de voy a aumentar el 20% a todos los jubilados. Lo que reina la Argentina es la impunidad. Acá cualquiera puede decir cualquier cosa. Por eso nos cuesta tanto avanzar como país. Mire, yo le digo que también es posible que puedan borrar la pensión universal del adulto mayor que nosotros promocionamos. Hoy no se ve a nadie en la plaza del Congreso. Hoy no hay militancia movilizada. Hoy no hay abuelos. Lo que tendrían... Hoy hay molinos de viento que construyen ustedes otra vez, epopeya, relato. Lo que tendrían que haber escuchado de su líder es que la única verdad es la realidad. Lo que él no llegó a ver es que la realidad la construyen ustedes todos los días a su antojo. Por eso nos va el país como nos va. Hoy le hacen creer a la gente que lo que están votando son derechos nuevos para las mujeres. Y las mujeres, a 20 minutos, media hora de acá, no tienen agua potable, no tienen cloaca, no pueden mandar a sus hijos a las escuelas y no les pueden dar solución a los casos de violencia de género. Esos son derechos básicos insatisfechos que deberían preocuparlos para poder atender mejor a las mujeres. El único motivo por el cual trajeron el aborto y ese es el medio es causar un brutal ajuste a la clase pasiva, a la clase que cumplió con lo que la ley decía, a la clase que aportó, a los que aportaron más para tener una buena jubilación, para poder sostener lo que consiguieron con trabajo. A esos no, porque lo que estamos aplicando es la lógica kirchnerista de igualar hacia abajo, menos la vicepresidenta de los argentinos que va a cobrar dos pensiones y su sueldo, y va a cobrar 200 veces la jubilación mínima. Mire, señor... Sí, sí, sí. Mire, señor presidente, hoy vamos a cometer un acto de injusticia social, tanto que hablamos de la bandera de la justicia social, vamos a terminar ajustando a los jubilados. Y el aborto no es un medio para cumplir con ese fin. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Stefani.